Esto es Esperarte me resulta complicado A veces me parece que estoy tan entusiasmado Estoy tan entusiasmado que estoy tan Pensarte a toda hora Pensar si me has pensado Mi mente no se ocupa Puedo estar equivocado Debo estar equivocado Puedo estar equivocado Y más me va a ser mejor Y nunca llevará yo Me gusta Porque nada es mejor Nada es superior Porque nada es mejor Que quererte demasiado Que quererte demasiado Que quererte demasiado Esto de esperarte Me resulta delicado Me resulta delicado Temprano y no has llegado Puedo estar desesperado Puedo estar desesperado Debo estar desesperado Besarte a toda hora Besarte a toda hora Besarte mientras tanto Besarte a toda hora ¿Por qué no me has besado? ¿Por qué no me has besado? Debo estar enamorado Debo estar enamorado Debo estar enamorado Y más que poderte bien Y nunca logro verte bien Me gusta Porque nada es mejor Porque nada es mejor Nada es superior Porque nada es mejor Que quererte demasiado Que quererte demasiado Que quererte Que quererte demasiado Que quererte demasiado Que quererte demasiado ¡Qué quererte! No, si no se queman más, se vienen. ¡Venganse! ¡Los muebles! ¡Los muebles! ¡Los muebles! ¡Mite la cámara!